Bueno, y en este mismo tema, la franja de los que sobran es el nombre de una reciente campaña lanzada por distintas ONGs que buscan incentivar justamente el voto de los jóvenes en las próximas elecciones municipales. ¿De qué se trata? Vamos a conversar con dos de sus organizadores, Cristian Briones, director de marketing de la Fundación Iguales, y María Luisa Sotomayor, jefa de comunicaciones de la Fundación Ciudadano Inteligente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Me gustaría que ustedes expliquen un poco cuál fue la motivación, si es algo que venían pensando de hace tiempo, o es algo que surge con mayor fuerza, por ejemplo, con el llamado que empiezan a hacer algunos, ¿cómo la haces? A decir, ¿saben qué más? Mejor fundemos a las municipales y no votemos. No, la verdad es que venimos trabajando hace mucho tiempo en la idea de la franja, principalmente porque el hecho de esta nueva modalidad de inscripción automática de voto voluntario, y sabíamos que iba a cambiar el escenario. No sabíamos de qué forma iba a cambiar, nadie lo sabe, yo creo, de aquí al 28 recién lo vamos a saber, y aún así también va a ser incierto para las presidenciales, o sea, cada vez se va a ir cambiando y remoldeando esto. Pero nosotros como organizaciones sociales entendemos que solamente podemos cambiar las cosas a través del poder del voto, y queremos incentivar eso, porque queremos tener la participación en todos los procesos eleccionarios, la mayor cantidad de participación juvenil para poder lograr esos cambios. María Luisa, veíamos un pedacito del video que tienen ustedes en el sitio web, y hacía mucho énfasis en que si uno no vota es posible que un candidato que a uno no le gusta, un alcalde que a uno no le gusta, se quede en el cargo o llegue al cargo. ¿Ese es el tipo de mensaje que quieren hacer llegar a los jóvenes especialmente? Básicamente el mensaje es que hoy día son 5 millones de jóvenes que tienen, de alguna manera, el gran poder en sus manos. En el fondo, si es que son jóvenes que nosotros creemos en su mayoría no se sienten representados por la actual clase política, si no se sienten representados no votando, las cosas se mantienen exactamente igual. Ergo, nosotros quisimos ilustrar de alguna manera un poco cómica y súper caricaturesca la posible reacción de algunos candidatos ante la eventualidad que los jóvenes votasen. Es como una masa de 5 millones de jóvenes que pueden eventualmente cambiar las cosas. O sea, como decía Cristian, estuvimos durante 7 meses pensando, ¿qué es lo que pasa hoy día con los jóvenes? ¿Por qué no ir a votar? Somos varias organizaciones que estamos trabajando en cosas distintas. Están Fundación Iguales, Suelo Inteligente, Techo para Chile, Educación 20 y Chavo Pescado. Cristian, una pregunta. ¿Ustedes podrían decirle, en esta elección no corre lo del binominal, por ejemplo, y por lo tanto su voto pesa más? Pero algunos chicos dicen de inmediato por Twitter, ¿pero qué importan las municipales si en verdad el alcalde no puede hacer mucho? No tiene relevancia esta elección. ¿Qué le responden frente a eso? Los alcaldes, de hecho, tienen más poder del que se supone que la gente cree que tienen. Bueno, la verdad es que ellos pueden decretar ordenanzas municipales, pueden decidir si se reparta o no la píldora el día después. En el caso de la Fundación Iguales, nosotros venimos trabajando hace tiempo ya, lanzamos en octubre, un sitio que se llama Por la Igualdad para los Novos Votantes, que pretende registrar las candidaturas de todos los alcaldes y concejales que se comprometen a favor del desarrollo de política, a favor de la diversidad sexual en sus comunas. Entonces, los alcaldes finalmente pueden establecer cosas en torno a seguridad, salud, educación en sus municipios. O sea, es falso. María Luisa, otra cosa que dicen mucha gente es, yo no voy a votar porque en verdad no tengo idea cuáles son las diferencias entre los candidatos, no sé qué piensa cada uno, en los carteles sale una cara, no me entregan ninguna información sobre qué quieren hacer. ¿Qué alternativa hay para que la gente en estos pocos días que quedan se informe y pueda saber cuál es el candidato que realmente sus propuestas tienen que ver con lo que él quiere para su comuna? Las personas que ingresen a la franja de los que sobran.cl pueden ver un pequeño banner que dice ¿Y por quién voto? Si es que ellos hacen clic en ese por quién voto, van al sitio de Ciudadano Inteligente, que es votointeligente.cl que pueden ingresar a su comuna, les va a decir quiénes son todos los candidatos, cuáles son las posturas de todos los candidatos con respecto a temas de pobreza, educación, sustentabilidad, transporte, diversidad sexual. Los puedes comparar, pueden también responder las mismas preguntas que los candidatos respondieron para ver quién es mi candidato perfecto. Pueden ver información de sus comunas, también van al sitio de Poligualdad, o sea, nuestro sitio de la franja de los que sobran tiene información de por quién votar, de por qué votar y dónde votar. Cristian, ¿qué le responden? Bueno, ahí estamos viendo justamente la página a la que tú hacías mención. Y está, de hecho, está la franja, está también la explicación de quiénes son ustedes, cuáles son las ONG que están patrocinando esto y por qué. Y ustedes decían en un minuto, algunos en esa página dicen, algunos quieren que tú no votes. ¿Se refieren solo a la ACES o sienten que dentro del sistema, Cristian, hay más gente que le interesa que los jóvenes no voten? O sea, en la medida que no se establezcan cambios, la gente que busca que se mantenga el estatus quo, les conviene que no voten. O sea, finalmente la ACES está ya haciendo un llamado a no votar por un asunto más revolucionario, pero finalmente también hay algunos políticos, no digo que son todos, pero sí hay algunos políticos que están apitutados y que les conviene también que no voten, que sigan votando los mismos de siempre, que se levante la señora octogenaria a votar y los jóvenes no. Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque mucha gente también dice, no me gusta ningún candidato, yo votaría nulo, pero ¿para qué me voy a dar el trámite de ir a votar? Mejor me quedo en la casa. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre votar nulo o sencillamente quedarse en la casa y no concurrir a votar? Mucha. Absolutamente. El que se queda en la casa no se escucha, básicamente se silencia, pero el que vota nulo está manifestando su descontento en las urnas. Alguien va a saber que existe un X número de votos nulos y de X número ergo de votantes descontentos. Y uno puede eventualmente responder a esa demanda. Claro, o sea, a medida que salgan, que hayan nuevas peticiones, pueden haber nuevas fuerzas políticas también que vayan a responder esas inquietudes de esa gente que está descontenta con lo que se está ofreciendo en este minuto. María Luisa, ¿qué respondes al juez en que dice yo no quiero votar porque votar es validar el sistema? Entonces, di que no te gusta ese sistema. Y la única manera en una sociedad democrática de manifestar un descontento dentro de un marco electoral masivamente es una elección. Ok, pero ustedes reconocerán que nuestra democracia tiene al menos hartas imperfecciones. ¿Qué llamado también le harían a la clase política? Porque es válido el llamado de decirle a la gente voten. Pero, ¿qué llamado le harían ustedes también a los políticos para que se ganen también la convocatoria y que la gente vaya a votar? A ver, para que se gane la convocatoria. Yo creo que a la gente, a los políticos, hay que decirles nomás que se empiecen a preparar porque ya la sociedad civil está despertando desde hace un tiempo y esto no va a parar. O sea, nosotros vamos a empezar a exigir como sociedad y no nos vamos a detener hasta perfeccionar las cosas que son perfeccionables. Cristian, como Fundación Iguales, ¿ustedes van a llamar a votar por una cierta lista de candidatos? ¿Van a llamar a apoyar a algunos candidatos en algunas comunas? ¿O al revés? ¿A no votar por algunos alcaldes? ¿Tiene pensado hacer eso en los próximos días? Nosotros lo que estamos haciendo como iniciativa somos una fundación apartidista. Lo que estamos haciendo como iniciativa en Porla Igualdad.cl es destacar las candidaturas que están a favor de incluir los derechos de la diversidad sexual en los municipios. De ahí hacer un llamado a votar directamente por un otro candidato. El voto es absolutamente libre. Nosotros no podemos irnos por un lado o por el otro. Cristian, María Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias por ver el video.